Yo sentí que enfrerecí cuando te vi Nunca que yo sepa me he sentido así Mil cosas pasan por mi mente Todo luce diferente Voy a enloquecerme de emoción por ti Un paraíso tú me das No he conocido a nadie igual Te daré mi corazón sin condición Un paraíso tú me das Me besas tú te beso más Un paraíso sin igual En tu mirada pude encontrar Veo que mis sueños brillan con tu luz Solo quiero estar donde te encuentres tú Ojalá no sea un sueño lo que hoy estoy sintiendo Quiero que te quedes siempre junto a mí Un paraíso tú me das No he conocido a nadie igual Te daré mi corazón sin condición Un paraíso tú me das Me besas tú te beso más Un paraíso tú me das Un paraíso sin igual Si no estás aquí Un paraíso tú me das No he conocido a nadie igual Un paraíso tú me das Un paraíso sin igual Un paraíso sin igual En tu mirada pude encontrar Un paraíso tú me das En tu mirada pude encontrar En tu mirada pude encontrar Un paraíso tú me das